Y lo que te ha llegado la hora de estrellarnos la suerte con protección, con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre, y este movimiento con protección Vamos a unirnos por siempre